¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a un vídeo bastante, bastante especial Porque hoy, amigos y amigas, vamos a hablar Sobre el mejor operador de esta temporada Neon Dawn, el operador que más Se ha utilizado con el mejor armamento Con la mejor habilidad y mejor Dispositivo. Ya sabéis que un like es totalmente Free y bueno, si os suscribís mejor todavía Es totalmente gratis y la verdad Que me apoyáis muchísimo. Dejadme abajo en los comentarios Cuál es para vosotros vuestro Mejor operador, el que más habéis Utilizado en esta operación Neon Dawn Y sobre todo, ya sabéis que si bueno, activáis la campanita Os llegará la gran mayoría De notificaciones cuando suba vídeo al canal Así que amigos y amigas, no me entretengo Más y ahora sí que sí, pasamos Con el vídeo, let's go. Pues sí amigos En este caso, como bien podéis ver, estamos en Defensa y estamos con Melusi Un operador que hace poquito Pues bueno, ha recibido dos nerfeos Bastante, bastante grandes. Un operador Que ha recibido, como digo Varios nerfeos que la verdad que han hecho Que el operador se utilice un poquito Menos de lo normal porque si no Vamos, se utiliza en toda la partida La verdad porque si lo llegan a sacar Como lo sacaron en los TTS O cuando salió la nueva temporada Pues imaginaos, ¿no? Este operador no es de esta operación Neon Dawn Creo que es de la anterior, la verdad Pero bueno, no salió hace mucho Y la verdad que no tardaron mucho En nerfearlo. La verdad que Melusi Siempre ha sido un operador que siempre ha estado Muy pero que muy bien Su habilidad. Los Banshee en este caso Siempre han estado muy pero que muy rotos Y fue el primer nerfeo que se llevó Este personaje. Nerfearon el alcance De sus Banshees, ¿vale? Se lo bajaron bastante, como digo Y la verdad que se ha quedado Para mí en algo Bastante, bastante bien ahora mismo También le tocaron hace poquito El tema del armamento Eh... ¿Por arriba o por abajo? ¿Por dónde? Eh... vale, por aquí Vale, no, no sé Me está rayando Hace poquito también le hicieron el nerfeo este De... que le cambiaron el armamento Le quitaron la T5 ¿Vale? Vamos a aguantar aquí Ok Madre de Dios Tú, qué susto me ha pegado Lo he escuchado Al segundo, quiero decir Lo había escuchado cuando ya lo tenía Justo al lado mío, tío Cuando estaba pasando la puerta, ¿sabes? Qué susto me ha pegado tú Hostia Que me he quedado sin ratón y todo Buah Menos mal que lo he matado tú Pero bueno, gente Como iba diciendo Hace poquito le cambiaron también el armamento No sé si os acordáis Pero lo cambiaron por Orich Le quitaron esa T5 de Lesion Y le pusieron la MP5 De... de Docky Rook ¿Vale? Para mí Melusi es un operador muy completo Que sí, que le han hecho unos nerfeos Que se notan La verdad La T5 y la MP5 son armas distintas Pero no dejan de ser armas malas La MP5 me parece una de las mejores armas del juego Me gusta muchísimo La cadencia que tiene El daño que tiene y demás El tema de los dispositivos Que tiene este personaje También es muy versátil En el sentido de que te puedes coger un C4 perfectamente O te puedes coger granadas de impacto Si tu equipo no tiene Y tienes que conectar bombas o lo que sea Y aparte pues tienes esta pistola de ELA, ¿no? Con mira que la verdad que viene bastante, bastante bien, ¿no? A mí a día de hoy me gusta muchísimo este personaje Y a día de hoy se utiliza muchísimo Sobre todo porque es un personaje Que toca bastante lo que es la polla, ¿no? Es un personaje que jode muchísimo a los atacantes Y que sobre todo se suele banear bastante En ranked y en no ranked, ¿vale? Porque como digo es un personaje que molesta muchísimo Es como una ELA pero por dos ¿Entendéis? A mí ELA es un operador que me molesta mucho Pero no se banea porque tampoco llega a ser nada del otro mundo Melusi sí que llega a ser muy molesta en ese sentido Y por eso la suelen banear Y cuando no la banean Realmente suelen cogerla casi siempre, la verdad Porque ya os digo Que es una tocadura de cojones Constantemente, ¿sabes? Constantemente estás con Melusi Estás con el Banshee Y llega un punto en que Aparte, si sabes, colocar los Banshees Los atacantes tienen que romperlos O si no, les ha jodido la ronda completamente, ¿sabéis? Entonces quería grabar un vídeo Hablando sobre este personaje Recomendándolo Sobre todo Porque aunque le hayan hecho esos nerfeos Que sí, que son notables Se notan, lógicamente Cuando salió este personaje Y estaban los Banshees Como siempre Me vais a decir Quiero decir Literalmente cubría prácticamente Y os digo sin exagerar Una habitación entera el Banshee Ahora cubre menos Lógicamente Que es una cosa lógica Que le iban a hacer Y la verdad que está bastante bien A mí me gusta como está a día de hoy Y sinceramente no me quejo por ello, la verdad Ok, vale Tenemos gente aquí fuera Vamos a ver qué tal Vale, tienen Sofía Están dando vuelta por CCTV Ok Si abrí la puerta le puedo jugar más agresivo Pero de momento no Vamos a jugarle más tranquilo Se abre la puerta, Sofía, por favor Sofía, por favor Va Va ¿Me la abres o no? No me la abre ¿En serio? No me la abre Bueno Bueno Y justo Y justo Iba él a piquear Y a abrir la puerta No Qué timing de mierda, tío Pero qué es esto Joder, hermano Esperando media hora, tío Ay, Dios mío Qué va a ser de Dios Esta suerte grabando No tengo la mejor de la suerte, chavales Es lo que hay, la verdad Pero bueno También os digo Voy a poner más rondas con Melusi Ya que estamos jugando con ella además Uy, qué pena Se ha tenido que quedar muy tocado, ¿eh? Se ha tenido que quedar muy tocada Porque nosotros le hemos quitado 10 de vida o así Así que se ha tenido que quedar muy, pero que muy tocado Así que nada No preocupéis Porque como digo Vamos a jugar más con Melusi Vamos a tener más rondas y demás Así que por ese caso No os preocupéis, ¿no? Pero realmente eso La verdad que me gusta muchísimo el personaje Tiene un muy buen armamento Muy buenos dispositivos En general Me gusta mucho el operador Y como digo Para mí es uno de los mejores operadores Que hay a día de hoy En esta operación Neon Down, ¿no? La verdad que Arunia ha decepcionado bastante En ese sentido Yo me esperaba Una cosa totalmente distinta Y la verdad que Que fracaso total Sinceramente Así que nada Gente Vamos a pasar con más rondas Con Melusi Vamos a ver que tal Ya sabéis que bueno Un like, una suscripción Os agradece muchísimo Y ahora sí que sí Pasamos con más rondas Le he hecho Vamos allá Vale, nos cargamos a uno Por ahí La gente viene O sea, anda A esta gente le gusta Lo que le encanta Vas a jugar al escondite Tú y yo, amigo ¿Dónde estás? A mí no me vas a encontrar Yo a ti, sí Porque tú eres El que me está buscando Lo sé yo Ok El último colega ¿Dónde está? Miralo Miralo Buenas Tais Facilito, amigo Sí, señor Jesús, bro Vamos Vamos